Bueno, lo que existe es una propuesta para que él le venta al jugador hasta el momento. Es un tema que todavía está en análisis y creo que eso se define también en estos 8 o 15 días que siguen posiblemente. ¿Cuál es el rumbo de Salvatiebras? ¿De qué país sería la venta eventualmente? No tengo, sinceramente yo no tengo a mano, él va al equipo Brujas, la oferta está del equipo Brujas, no sé, no recuerdo ahorita de qué... De Bélgica. De Bélgica, ¿verdad? Brujas de Bélgica. Ajá. Es un equipo... Bueno, sí, sí, se da la negociación, ¿verdad? ¿Cuánto vale Salvatiebras en estos momentos? ¿Cuánto está la venta? Bueno, esos son los aspectos en los que estamos, o los que se están analizando, ¿verdad? El tema económico y él también tendrá que poner de su parte, entonces, o decir si está de acuerdo o no. Por lo tanto, no tenemos realmente todavía nosotros un monto, una base fija de cuál puede ser el monto que una eventual negociación del jugador.